Hola, soy María Mora y trabajo para New High Glass. Hoy quiero presentarles un nuevo producto al cual estamos pensando introducir al mercado. Es llamado el Body Jar. El Body Jar es un pote el cual está hecho de polipropileno, el cual tiene un disco y su tapa también está hecha en polipropileno. Las tapas vienen en diferentes presentaciones como shiny, negra, vienen en dome también y también se pueden hacer con liner o sin liner para una presentación más bonita. También le podemos presentar esto, lo cual es muy interesante, con una válvula la cual puede ser utilizada para loción o crema. Es una cosa bien diferente. También en el sentido de la decoración se pueden hacer diferentes cosas, se puede hacer serigrafía en diferentes colores como en el caso de este. También se le puede poner algo que en inglés es llamado el shrink label, lo cual es la etiqueta la cual la hacen como un plástico y la ponen encima del pote. Y también le pueden hacer una serigrafía regular en diferentes colores como se ve aquí. También se puede colocar su logo en la tapa y se puede colocar una banda como para una presentación más bonita. Este Body Jar viene de diferentes tamaños, el cual es 500, 200 y 300. Muchas gracias por su atención y quedamos esperando sus comentarios. Gracias.